¿Qué tiene la mujer? Siempre la mira, cuando la tocan se alegra, si no la tocan suspira Y en una se ve clarita y a otra no se les nota Unas la tienen chiquita y otras la tienen grandota Y en una se ve clarita y a otra no se les nota Unas la tienen chiquita y otras la tienen grandota ¿Pero qué tiene, qué tiene la mujer? Será una rosa, será un clavel Aunque sea una mata y tuna, déjenme que quiero ver Aunque sea una mata y tuna, déjenme que quiero ver Yo sé bien que todas tienen Lo que al hombre vuelve loco Pero el que no se la gana Se está cayendo de un poco Yo sé bien que todas tienen Lo que al hombre vuelve loco Pero el que no se la gana Se está cayendo de un poco Aunque yo no sé qué es eso Que al hombre tanto provoca Voy a romper la piñata Para ver lo que me toca Pero ¿qué tiene, qué tiene la mujer? Será una rosa, será un clavel Aunque sea una mata y tuna Aunque sea una mata y tuna, déjenme que quiero ver Aunque sea una mata y tuna, déjenme que quiero ver Pero ¿qué tiene, qué tiene la mujer? Será una rosa, será un clavel Aunque sea una mata y tuna, déjenme que quiero ver Aunque sea una mata y tuna, déjenme que quiero ver Revilla Records, la marca de los éxitos ¡Gracias! ¡Gracias!